Andrés Pastrana calificó de cortina de humo terna que envió a Gustavo Petro para la elección de fiscal. Está impedido. El exmandatario se pronunció en su cuenta de Twitter y cuestionó que, con más de seis meses de anticipación, el presidente haya enviado la lista de candidatas a su ceder a Francisco Barbosa. La designación el miércoles 2 de agosto de 2023 por parte del presidente de la República, Gustavo Petro Rego, de la terna de candidatas al cargo de fiscal general de la nación, generó fuertes reacciones en las redes sociales, como la del exmandatario Andrés Pastrana Arango, que lanzó puyas al jefe de estado y calificó como una cortina de humo la escogencia, que tendría como propósito desviar la atención mediática que ha tenido el caso de su hijo, Nicolás Petro Burgos. En su cuenta de Twitter, el expresidente se pronunció y, con una dura publicación, señaló que Petro Rego está impedido para presentar la terna ante la Corte Suprema, debido a las investigaciones que cursan contra su primogénito, que fue imputado con los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La terna parafiscal es cortina de humo cuando Petro está impedido para presentarla, puesto que él mismo, su familia y su gobierno enfrentarán infinidad de causas en torno a la financiación ilícita de su campaña electoral, denunció Pastrana Arango. Y es que el anuncio de Petro la terna de aspirantes al cargue fiscal se dio a conocer un día después de que el diputado del Atlántico, tras ser endilgado de los delitos en mención, anunció su deseo de colaborar con la justicia y exponer ante el ente acusador nuevos hechos de corrupción que podría sacrificar a personajes de la vida política. Quiero anunciar a Colombia que iniciará un proceso de colaboración en la que me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino", dijo Petro Burgos luego de acercarse a través de sus abogados al fiscal del caso, Mario Burgos, para iniciar la negociación de un preacuerdo. La escogencia de una terna integrada por mujeres El mandatario, con una carta dirigida a la Corte de Relación o Angélica María Huitlago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cero Nojea, como las escogidas por el mandatario para integrar el grupo de aspirantes, con miras al periodo 2024-2027, y como posibles sucesoras de Francisco Barbosa al grado, quien entregará el cargo en febrero de 2024. He escogido tres mujeres con profunda experiencia en derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de Fiscal General de la Nación. Las tres tienen un común denominador. Todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia, destacó Petro en su perfil de Twitter. ¿Quiénes son las elegidas para el Teilar La Terni? Angélica María Huitlago Ruiz cuenta con el título de abogada de la Universidad Externado de Colombia, además de una especialización en ciencias criminológicas del mismo Centro Universitario y de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España. También es recordada por liderar en la Fiscalía el proceso de investigación ante la Corte Suprema de Justicia, que buscaba determinar la suerte de los desaparecidos en la operación de retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985. Por su parte, Amelia Pérez Parra ocupó la Jefatura de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación y tuvo a su cargo investigaciones contra los grupos paramilitares, los cuales en la década de los años 90 establecieron vínculos con miembros del Ejército Nacional. Se destaca en su trabajo en el ente investigador el astreo al accionar delincuencial de los cabecillas de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, los que les costó el exilio en 2003, desde entonces recibe en Canadá. Por último, Amparo Serón Ojea, oriunda de Isa Boyacá, desde 1989 hasta 2020, cuando presentó renuncia a su cargo. Hizo parte de la Fiscalía. Se graduó como abogada especializada en el campo de la administración pública y en derechos humanos. En su trasegar en la entidad, desarrolló la investigación del caso de Ebrecht y su impacto en las finanzas de las campañas políticas de 2014 y 2018, en un proceso por lo que es investigado el ex candidato a la presidencia Oscar Iván Zuluaga, que hizo parte del Centro Democrático. Gracias. 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 Gracias.